Feliz noche, a esta hora se genera información de interés en el Palacio de Miraflores, desde donde nos reporta nuestro compañero Carlos Rebete. Adelante, Carlos. Gracias, José Manuel, por este contacto. Como tú bien lo dices, a esta hora de inmediato nos vamos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde podemos apreciar lo que es el recibimiento por parte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela de la Delegación Técnica de Inversiones de Qatar. Saluda a ESA Mohamed Almanay, director del Departamento de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Qatar. De igual manera, a Rashid Bin Mohsen Fatahis, embajador del Estado de Qatar ante la República Bolivariana de Venezuela. Allí, el Presidente de la República estrecha alazo de amistad con otros representantes de esta importante delegación, conformada también por empresarios cataríes. Aquí, saluda al representante de nuestra delegación, al General de Edición Ramón Velázquez Araguayán, Ministro del Poder Popular para el Transporte. De igual manera, a Carlos Farid, a nuestro canciller. Quien está presente en esta importante actividad, donde se están estrechando lazos de cooperación en materia económica, por supuesto también en relación a lo que es el fortalecimiento de la fuerza regional, de la fuerza mundial, para una cooperación estrecha. Debemos destacar lo que ha sido el intercambio entre ambos países. El pasado 14 de junio, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tuvo la oportunidad de viajar al Estado de Qatar, donde fue recibido por el jeque Temin Bin Hamek Altani, quien pudo constatar todo el esfuerzo y el trabajo que se viene realizando para materializar los sueños entre ambas naciones. Una relación que hoy da sus frutos, unos frutos en los cuales estos países están manejando más de 20 acuerdos de cooperación, en los cuales se han firmado temas relacionados al turismo, relacionados también a la ciencia y la tecnología, y por supuesto al transporte. Hay que destacar que ambos países también han tenido un estrecho vínculo en relación a lo que es la cooperación energética. Destacar que Qatar es el máximo productor de gas a nivel mundial, un país que sin duda alguna está teniendo desarrollos sustanciales a nivel económico y por supuesto para el desarrollo sustentable de la nación. Una cooperación, como podemos seguir apreciando, que está fortaleciendo los 17 motores de la agenda económica bolivariana, sobre todo en el marco internacional, donde nuestro país cada día está agarrando más fuerza y sobre todo lo que es un vínculo que hoy por hoy sigue dando resultados especiales, resultados en donde más allá de las medidas coercitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos en Norteamérica se ha podido salir adelante. Una propuesta, como podemos ver, de esta importante delegación que hoy, como lo hemos ratificado, visita a nuestro país y donde se van a seguir estrechando cada uno de estos vínculos, fortaleciendo cada uno de esos motores de la agenda económica bolivariana que sin duda alguna va a seguir fortaleciendo, como lo hemos dicho, todo este espacio de cooperación, todo este espacio para que ambos sus países puedan seguir siendo las naciones hermanas que representan una amistad que está establecida, una relación diplomática desde el año 1973, destacar que en el año 2000, a través del comandante Hugo Chávez Frías, se pudo establecer y expandir aún más esta cooperación en el ámbito petrolero. Que a través de la recuperación de los precios del crudo, debemos recordar en agosto del año 2000, por parte del comandante Hugo Chávez Frías, fue sustancial y fue determinante para que hoy en día podamos tener una amplia relación que está trayendo sin duda algunos resultados fructíferos para ambas naciones. Destacar que en el mes de agosto ya hubo una reunión preliminar con estos representantes, con todos los miembros de esta delegación de alto nivel que nos visita el día de hoy, en donde pudimos ser testigos de lo que hoy se está materializando acá en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Debemos destacar que la cooperación entre ambas naciones está llegando a un máximo, en donde tanto Venezuela como el Estado de Catar van a seguir fortaleciendo y creciendo cada día más para tener un amplio resultado que favorezca en un ganar-ganar. Con esta información vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Bien, agradecemos a nuestro compañero Carlos Rebete desde el Palacio de Miraflores, donde el presidente de la República Nicolás Maduro recibe a esta delegación del Estado de Catar para estrechar relaciones de amistad y de cooperación política, económica y de otra índole con esta importante nación. Gracias por ver el video.